Tras el desplome de los títulos de bancos en Tander el viernes, nuestro selectivo ha deteriorado claramente su aspecto técnico de corto plazo. No ha sido de medio plazo, puesto que en realidad todo sigue igual. De hecho, podemos decir que desde finales de 2013 le tenemos consolidando lateralmente y ahora le tendríamos cotizando cerca de la base del movimiento. Este relativo peor comportamiento de nuestro índice choca con el del resto de nuestros vecinos del viejo continente. De hecho, las últimas velas semanales en Europa no son para nada preocupantes, incluso más bien todo lo contrario. De hecho, mientras en algunos de los índices europeos podríamos tener potenciales formaciones en martillo, en el IBEX 35 lo que tenemos es una potente vela negra que, rebote esa parte, anticiparía nuevos descensos. Nuestro selectivo ha sido el único que ha marcado un nuevo mínimo decreciente durante el último tramo bajista y eso es, sin lugar a dudas, una señal de debilidad. Lo único positivo rebuscando en el mercado lo tenemos en el hecho de que al menos el soporte de los mínimos de diciembre a los 9.660 puntos ha conseguido actuar como tal. Aun así, seguimos pensando que la clave está en los mínimos de 2014 los 9.370 puntos y que en la medida en que este nivel no se perfore, en realidad nada habría cambiado sustancialmente. Tan solo habríamos ido a visitar, de nuevo, la base del amplio movimiento lateral, que viene durando algo más de un año.